Para en todo, hoy tenemos un nuevo video porque estamos visitando la exclusiva Riviera Francesa. La Riviera Francesa es una porción de la costa sur de Francia sobre el Mediterráneo, al este de la ciudad de Marsella hasta Génova. Por su denominación en francés, Côte d'Azur, ha sido traducida como Costa Azul, lo cual da lugar a una confusión porque la costa azul o Côte Blu está localizada al oeste de la ciudad de Marsella. La Riviera Francesa es un lugar muy exclusivo, un sitio predilecto de veraneo para las celebridades y millonarios alrededor del mundo que disfrutan pasar el verano en sus mansiones practicando deportes náuticos y disfrutando de sus marinas. Hoy estamos fondeados en el pueblo de Villefranche-sur-Mer, muy cerca a la ciudad de Nyssa, desde el cual se hacen los recorridos por esta zona. Otros sitios famosos de esta Riviera Francesa son la ciudad de Cannes, donde se celebra el famoso Festival de Cine, Saint-Tropez, y el Principado de Monaco, vecino de Francia, un país independiente. Hasta aquí, amigos y familia, esta visita a la Riviera Francesa y al pueblo de Villefranche-sur-Mer, que da inicio a la temporada de verano en esta zona de Europa. ¡Quedamos bien a bordo!